¿Alguna corte ha evitado que algún periódico deje de publicar? ¿Tú qué opinas? Un gobierno intentando callar a un diario. ¿Esto no dañará a los Estados Unidos si lo publican? ¿Qué tan probable es que su fuente y la del Times sean la misma persona? Y a este tremendo elenco. ¡A trabajar! Ilusos. The Post. Los oscuros secretos del Pentágono. Este domingo, por CineCanal. ¡Gracias!